Se dice que el Mandinga es el vecino más ilustre de Peñaflor, incluso tiene hasta una calle con su nombre y cada noche de San Juan se le celebra y homenajea. A mí me da mucha rabia porque la gente mira muy hacia la ligera de la busta del diablo y no es así, por lo menos aquí en Peñaflor, el diablo aunque no lo veamos, el diablo existe. ¿Cómo sería ese diablo? El diablo era alto y distinguido con su capa negro y sombrero de ala. No me diga que espera la caída de la flor de la ligera. No, ¿cómo se le ocurre? Cuando el reloj marque las 12 de la noche, en el reflejo del agua verá su futuro o en el espejo simplemente verá el Mandinga. Muchas personas piensan que es una irresponsabilidad hablar del diablo como mera fantasía, sobre todo en vísperas de la noche de San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.